Hola, ¿qué tal? Como es fácil de entender, a medida que envejecemos tenemos más posibilidades de caernos por problemas de equilibrio, de visión o incluso por medicación inadecuada. Vamos a ver qué podemos sacar en claro después de haber estudiado a decenas de miles de personas mayores. En términos generales, los programas de ejercicio individuales o colectivos, diseñados para prevenir caídas, que trabajan la fuerza y el equilibrio, como el Tai Chi, parecen efectivos. También las intervenciones para mejorar la seguridad en el hogar parecen efectivas, especialmente en las personas más propensas a caerse y cuando las llevan a cabo profesionales. Recordemos algunos principios básicos. Se deben eliminar obstáculos innecesarios, como alfombras o muebles, mantener el orden, cuidar la iluminación, sustituir la bañera por una ducha con suelo antideslizante y así de los firmes, y si hay escaleras, un pasamanos sólido. Los suplementos de vitamina C no parecen dar resultados, y a propósito de esto, es preferible obtener esta vitamina del pescado sobre todo y de la carne, y el calcio de la leche y sus derivados, y combinarlos con paseos al sol. Por cierto, conviene prestar atención a la ingesta de líquidos porque con los años la sensación de sed no es tan fiable para mantener un grado adecuado de hidratación. Algunos fármacos propician las caídas, como los que producen sueño o mareos, y se ha demostrado que la retirada gradual de ciertos medicamentos para mejorar el sueño, reducir la ansiedad y tratar la depresión, reduce las caídas. Es muy importante cuidar la vista, como demuestra el hecho de que la cirugía de cataratas en el primer ojo ya de por sí reduce las caídas. Conviene vigilar el corazón, porque ciertas afecciones, propias de la edad, producen cambios en la frecuencia cardíaca y la presión arterial, que pueden provocar caídas, y un marcapasos corrige en gran medida este problema. Por último, alentemos a nuestros mayores a mantener una vida social activa, que tengan estímulos para salir de casa y caminar, pues son factores decisivos para evitar la dependencia. Gracias. 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 Gracias.